Este jueves se dio a conocer por parte del Consejo Electoral Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que por cuarta ocasión Rafael Rodríguez Espino fue elegido secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La planilla Rafa SIG, que abanderó la candidatura de Rodríguez Espino, obtuvo un total de 1.394 votos contra 418 sufragios a favor de Berta Avalos Rivera de la planilla denominada Movimiento en Unidad Sindical, por lo cual se determinó que no acudieron a votar aproximadamente 258 trabajadores. Los festejos se dieron en la plazuela de Miguel Ausa celebrando que Rafael Rodríguez Espino ganó el cargo por cuarta vez. Se espera que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuente con una jornada de trabajo de mejor calidad partiendo de este año hasta el 2016. México Explore.